Cuando hablamos sobre las pistolas más famosas de toda la historia, es casi imposible no mencionar a la emblemática pistola walter ppk, un arma que no solo se convirtió en el favorito de muchos por su gran fiabilidad, sino que también se ha vuelto tan icónica por su característico diseño y belleza, que francamente pocos podrían llegar a despreciar, siendo que gracias a estos factores la walter ppk ha logrado perdurar hasta nuestros días, pero en nuestra actualidad es inevitable no mencionar los contras y desventajas que esta pistola trae consigo, por tal motivo el día de hoy te hablaré sobre la pistola walter ppk, es esta la peor de las mejores pistolas, sin nada más que agregar comencemos, mi nombre es philip y ya lo sabes estas en ms army, pero primero pongámonos en contexto y es que el origen de este clásico alemán nos remonta al año de 1929 cuando en alemania se requería de un arma fiable y compacta que pudiera equipar a las fuerzas policiales de aquel país, por tal razón sería que Carl Walter desarrollaría a la pistola walter pp, y aunque este modelo tuvo un excelente rendimiento, así como gran aceptación por el público, no sería sino que hasta dos años después, en 1931, que llegaría el modelo definitivo de esta pistola, siendo este el modelo walter ppk, que se diferenciaba principalmente de su antecesora por tener un tamaño considerablemente más compacto y que al igual que su antecesora esta fue lanzada para los calibres 22 lr, 32 acp y 380, siendo el modelo de calibre 32 acp el más común en aquella época, pero en realidad uno de los motivos por los que la walter causó gran impresión en aquellos años, fue porque empleaba un sistema de doble acción, que si bien no fue la primera pistola en emplearlo, si fue una de las primeras pistolas exitosas que empleaban el doble acción, además de esto la walter ppk también fue una de las primeras pistolas en definir la línea de las pistolas subcompactas, pues era más pequeña que un arma de mano de servicio, tales como la 1911, la p38 o la browning hay power, pero también esta era más grande que las pequeñas pistolas de bolsillo calibre 25, que eran muy populares en aquellos años, y aunque su rendimiento durante la segunda guerra mundial fue destacable, su verdadera fama no llegaría sino hasta el año de 1962, cuando la walter ppk sería usada en la serie de películas del famoso espía británico james bond, y es que sería aquí donde su popularidad despegaría rotundamente, y la harían la pistola que conocemos hoy en día. Bien, después de este breve contexto histórico, veamos sus desventajas de la walter ppk, y es que en los últimos años múltiples expertos, así como aficionados a las armas, han señalado varios puntos en contra que tiene esta pistola, claro que estos puntos se refieren en un contexto del uso práctico de la walter ppk, en otras palabras, estas críticas están orientadas al desempeño de esta pistola como un arma de defensa personal actual o para comenzar en el mundo de las armas, y no como tal a la innovación que supuso esta pistola en los años 30, siendo el primer contra que muchos expertos encuentran en la walter ppk, y hacen que la cataloguen como un arma sub óptima para la defensa, es que esta pistola opera por medio del retroceso directo, el cual produce, valga la redundancia, un retroceso mayor en la pistola, mientras que en armas más modernas como por ejemplo una Glock 42 que opera por medio del retroceso corto, y tal vez pueda sonar algo tonto comparar una pistola de hace 92 años con una pistola moderna, pero recordemos que la estamos calificando como un arma de defensa personal para nuestros tiempos actuales, pero volviendo al tema, este es un factor que muchos expertos contemplan como una gran desventaja, pues aunque la walter ppk emplea el cartucho 380 que es un calibre relativamente suave, pero que aún así a la hora de disparar la walter, esta presenta un retroceso igual a una pistola subcompacta de calibre 9 milímetros, ahora bien esto no quiere decir que tenga un retroceso infernal, ni mucho menos que sea incontrolable, pero tal vez no sea la mejor opción para una persona que va iniciando en el mundo de las armas, otro punto negativo que varios expertos ven en la walter ppk es su mala ergonomía, pues verás para controlar de forma efectiva el retroceso de una pistola, es necesario un agarre del mango del arma lo más alto posible, ya que un agarre alto y agresivo es clave para controlar el retroceso, sin embargo esto no es algo del todo cómodo en la ppk, porque si haces esto con esta arma, es altamente probable que la corredera de la pistola roce contra tu mano, entre el espacio de tu pulgar y tu dedo índice, o como se conoce en el mundo de las armas, mordedura deslizante, algo que sería insignificante si dispararas pocas rondas con esta arma, pero que con al menos 60 disparos, ten por seguro que terminarás con una mordedura deslizante, algo que si podría convertirse en una verdadera molestia, si tu objetivo es practicar tiro para defensa con esta arma, pues uno de los factores más importantes en una pistola de este tipo, es su comodidad, ahora como último punto que consideran en contra de la ppk, es su peso, pues este es considerablemente superior a muchas alternativas modernas como la glock 42, que tiene las mismas dimensiones de la walter ppk y su misma capacidad, pesando la glock 42 ya abastecida unos 450 gramos, mientras que la ppk ya abastecida pesa 680 gramos, una diferencia que podría no importar mucho, pero si tu plan es portar esta arma en tu día a día, esta cualidad si que podría llegar a importar bastante. Llegado a este punto del video, es probable que muchos amantes y poseedores de la ppk consideren estas críticas como algo malo, pero estos argumentos no buscan desmeritar a la walter, ni mucho menos tacharla de una pésima pistola, sino más bien buscan informar que actualmente existen opciones más óptimas para un arma de defensa personal, o para empezar en el mundo de las armas. Y si puedo decir mi opinión al respecto, realmente no pienso que la walter ppk sea una pésima opción para un arma de defensa personal, sobre todo si consideramos que muchas de estas críticas tienen lugar en los estados unidos, donde las opciones para tener un arma de defensa son prácticamente infinitas. Sin embargo, en lugares como latinoamérica, esto no es así, ya que las posibilidades de tener un arma como una glock 42 se reducen bastante, y es en estos casos donde debemos utilizar lo que tenemos a la mano. Entonces, si tú tienes una walter ppk para defensa, úsala, eso es mucho mejor que nada. Claro que hay mejores alternativas para un arma de defensa, pero repito, en lugares como latinoamérica, muchas de estas opciones modernas no están al alcance de todos, pero por favor, déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees realmente que la walter ppk es una buena pistola para defensa personal? Y si no, dime por qué en los comentarios. Farmers, esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal, activando tu campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver, mi nombre es Phillip y ya lo sabes, esto fue MIS Army.